estudiantes bienvenidos a la clase de comunicación ustedes saben que nos estamos comunicando a través de este medio vamos a desarrollar una sesión muy importante que lleva como título la concurrencia vocálica el dictongo y tritongo también debo indicarles que es comunicación lo que es comunicación forma parte de plan lector razonamiento verbal competencia lingüística todo ello es comunicación así como matemática álgebra geometría aritmética todo es matemática y el día de hoy vamos a trabajar el tema de dictongo y tritongo de repente ya las escuchado en el caso que no lo hayas escuchado anteriormente o no lo hayan trabajado este tema escúchalo con bastante atención porque te voy a hacer bastante explícito te voy a guiar te voy a encaminar para que puedas comprender qué cosa es un dictongo que cosa es un tritongo ya competencia lingüística ya tú con tu libro vamos a trabajar entonces adelante vamos a ver a ver acá en la imagen observamos acá en esta vista en la imagen observamos las vocales y grupo de ellas dentro de los globos mira acá tengo la a tengo la i tengo la u seguido de la i la e la u la i con la e la o ya hoy aprendemos la diversa forma de agrupación de las vocales dentro de una sílaba debe saber que de todo el abecedario hay cinco vocales a e i o u una semivocal se le llama semivocal porque en un momento puede actuar como vocal o como consonante la y griega por ejemplo si yo digo cuy suena como vocal pero vemos que es una este consonante y ya todas las que no son vocales se llaman consonantes consonantes bien ahora vamos a ver qué es la concurrencia vocálica concurrencia es concurrir concurrir es reunir por ejemplo digo yo en el colegio hay una concurrencia de padres de familia quiere decir que se han reunido muchos padres de familia en el mercado hay mucha concurrencia quiere decir a bastante gente han ido a comprar a hacer sus actividades encierra las palabras que presentan concurrencia vocálica qué significa concurrencia que las vocales están juntas que las vocales están juntas por eso es la sucesión de vocales dentro de una palabra acá por ejemplo tenemos impresora tengo la i seguido de la m la p r la e la s lo pero están juntas no están juntas no hay dos vocales juntas aquí no hay concurrencia vocálica pero observa acá baúl acá sí la a se unió la u y yo cuando quiero separar en sílabas baúl hay dos sílabas se separó porque la u lleva tilde se separó celular celular tiene tres sílabas pero no hay ninguna de estas sílabas no hay ninguna de estas sílabas que tengan dos vocales juntas no hay no hay acá no hay acá no hay asustado asustado la está separada sus también es otra sílaba pero no hay vocales juntas acá no hay concurrencia vocálica en esta primera fila solamente hemos encontrado una baúl vamos a la segunda vehículo mira cuántas sílabas tiene cuatro vehículo vehículo ve y son separados pero al separarse no hay vocales juntas por lo tanto acá no hay concurrencia vocálica fuego acá sí observa fue se están juntando la u y la e acá hay concurrencia vocálica fue con dos sílabas acá sílabas acá sílabas acá sílabas mi aú mi aú mi aú por supuesto tengo la i tengo la a y tengo la u pero no solamente hay dos hay tres y como hay tres ya no se llama dictongo se llama tritongo tritongo acá hay un guiato baúl es un guiato fuego es un guiato perdón baúl es un dictongo se llama dictongo cuando se juntan dos sílabas pero en este caso esta concurrencia aquí aquí se separó y esto de que separó lleva el nombre de tritongo eso lo vamos a ir estudiando más adelante pero como la pregunta me dice concurrencia vocálica baúl si hay concurrencia fuego también hay concurrencia porque hay vocales juntas mi aú también hay concurrencia hay vocales juntas zoológico so a qué pasa con zoológico hay doble o pero acá hay concurrencia por supuesto que sí hay doble o esa es la concurrencia se están concurriendo se están juntando ahora para poder hablar de los tipos de concurrencia vocálica es necesario que recuerde lo siguiente la vocales la vocales se van a formar en dos grupos las fuertes o abiertas y las débiles o cerradas porque digo fuertes o abiertas porque yo digo a e o ya mi boca se abre más y si digo i u se cierra ya y el sonido es más débil por eso le llaman las débiles correcto ya y qué cosa es b a y b c que me dice vocal abierta más vocal cerrada vocal abierta más vocal abierta vocal cerrada más vocal abierta eso acaso se da por supuesto por ejemplo veo acá fuego la u es una vocal débil débil ya o cerrada ya e es una vocal abierta o fuerte ya entonces cuál es el caso acá tengo fuego tengo una débil y una fuerte o como para este caso tengo una cerrada y una abierta cerrada cerrada abierta correcto acá el último esta carita entonces cuando una vocal débil débil acá la débil cuál es una débil la i y la u es tildada es tildada como en este caso baúl acá en este caso cuando la vocal débil es tila automáticamente se convierte en vocal fuerte y se separa se separa baúl se separa no se junta se separa entonces vamos a ver acá qué es un dictongo dictongo es un tipo de concurrencia vocálica en la cual se unen dos vocales en una misma sílaba ve como te decía acá acá se unen se unen fue se unen en una misma sílaba ya entonces vamos a ver piano piano se unen se juntó como se juntó se llama dictongo solitario solitario se juntó la i y la o al juntarse se llama dictongo pe y ne pe y ne se juntaron aquí hay concurrencia vocálica concurrencia concurrencia entonces se forma el dictongo y qué es un tritongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba tres vocales conservando el siguiente orden vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada huayco mira tres vocales la u la a y la i huayco huayco paraguay para huay ven acá ves la y te decía no hace mucho acá si observamos hay dos vocales la u es una vocal débil la a es una vocal fuerte pero la i es una consonante pero te decía que esta es una semivocal para este caso funciona como vocal huay huay y se juntó se juntó habrá otras por supuesto por ejemplo huau lo que hace el perro miau ya así nota la h intermedia no impide la formación del dictongo acuérdate que la h también se le llama muda muda ya porque no tiene sonido ya no tiene sonido en una palabra no tiene sonido ya por ejemplo si yo digo huerto suena la u suena la r la t pero no suena la h por eso se llama muda ya la y funciona como vocal ya ve lo que te había explicado si va al final de la sílaba cuy la palabra cuy va al final de la sílaba si funciona como vocal ejemplo ahijado perdón ahí ahí se junta ahí ahí está la muda ahijado ya uruguay uruguay también acá uruguay así como paraguay uruguay ya entonces ya que te pasó que te pareció esta albista importante por supuesto con ese ánimo con esa voluntad con ese entusiasmo sigamos aprendiendo te guío te guío ahora vamos a responder dice escribe en los recuadros las palabras que presentan concurrencia vocálica acá ya está resuelto pero te guío por ejemplo aceituna ya piojo microscopio ya ¿cuál es la concurrencia vocálica? aceituna acei sei acei ve a es una sílaba seis es otra y se junta ahí está la concurrencia vocálica piojo piojo pio ahí está concurriendo la i y la o se están juntando a eso se llama concurrencia vocálica microscopio pio ve acá al final acá al final ese es el dictongo acá mira dónde está el dictongo acei ahí está el dictongo se juntó piojo se juntó dictongo microscopio se juntó acá como se juntó se llama dictongo el otro enano ay carambas acá no hay nada no hay vocales juntos no hay concurrencia vocálica las palabras son las siguientes aceituna piojo microscopio porque las tres muestran dos vocales juntas por ello se le llama dictongo y qué pasó con enano no forma nada no todas las palabras van a formar dictongo hay alguno que no forma nada ahora vamos acá escúchame escúchame esta vez no te voy a indicar la respuesta que va a ir pasando acá si no te lo voy a ir dando yo entonces escucha mucha atención por favor escribe las palabras que no presentan concurrencia vocálica bien abierto presenta abierto sí se junta la i vier vier se junta sí entonces no va acá cerrado mira cerrado se juntan no no se juntan entonces cerrado viene por acá cerrado escribe acá causa se junta por supuesto cau se junta billete hay vocales billete hay dos vocales juntas no están separadas entonces billete también escribo acá en este recuadro piedra piedra se junta entonces abierto hay dictongo causa hay dictongo piedra hay dictongo donde no hay cerrado y billete estas dos palabritas lo escribes acá ya guíate para que lo veas en tu cuaderno ahora escribe dos ejemplos de dictongo dos ejemplos de dictongo a ver tú que estás en en tu casa te puedo indicar por ejemplo puedes escribir ya cuaderno cuaderno porque cua se junta bueno otro puedes escribir a ver y si sales y ves el firmamento ah cielo cielo eh cielo se junta ya tiene dos dictongos puede haber mucho más sí de repente sale y se encuentra una piedra piedra ahí está también hay dictongo ya y tu mamá va a comprar pan y va a echar este al pan aceituna aceituna ya ves y así tantos otros ahora aquí escribe dos ejemplos de dictongo se está repitiendo dos ejemplos de dictongo pero hagámoslo dos más a ver vamos a ver eh decimos que tú en tu casa tienes que tener mucho cuidado ah cuidado cui cuidado entonces puedes escribirlo acá cuidado otro ya vamos a ver otra palabra puedo escribir yo mesa no silla tampoco porque no hay concurrencia vocal ya lapicero lapicero no no hay borrador no tampoco hay pantalón pantalón no hay puede escribir este la palabra a ver en tu casa olla no hay comida no no hay pero puede escribir algo que sí tenga sí formación formación dictongo y otras no ya ahora pasamos aquí escriba un ejemplo del dictongo por cada combinación de vocales una vocal cerrada más una vocal abierta una vocal cerrada acuérdate que la vocal cerrada son dos la i y la u ya eh a ver qué puedo escribir yo te voy a dar uno y tú vas a pensar para que hagas los otros ya vamos a buscar una vocal cerrada la vocal cerrada si digo yo por ejemplo ojo que la primera tiene que ser la i o puede ser la u puede ser la primera la i entonces digo ya una vocal cerrada piano ¿ves? piano la primera es cerrada i i i y la segunda abierta la a piano ya está piano entonces así ahora la segunda una vocal abierta más una vocal cerrada lo contrario ahora la vocal puedo escribir la vocal abierta la a por ejemplo aula la primera abierta la a la segunda la cerrada u au la así tú puedes hacer la tercera te reto hazlo hazlo que las dos sean cerradas que las dos sean una i junto con una u o una u junto con una i ya por acá te había dicho esa palabrita tú puedes hacerlo ya número 6 marca la alternativa que presente tritongo tres vocales tres vocales juntas libro no no hay ni concurrencia vocales nada ni dictongo misericordia día sí pero este es dictongo voy tres vocales juntas sí voy acá hay un tritongo sigamos analizando vaca no forma ninguno reino sí pero es dictongo acá hay concurrencia sí entonces cuál fue el tritongo voy entonces lo vas a marcar aquí voy la letra c y la número siete marca la alternativa que presente dictongo objeto objeto no presenta nada no hay concurrencia ahí miedo sí miedo acá se juntó acá hay un dictongo sigamos analizando celular no hay nada celular no hay concurrencia vocales reconocer tampoco perfume tampoco perfume no entonces cuál es la respuesta miedo do miedo marca la letra b ya correcto sigamos número ocho en el tritongo la vocal del centro es como la vocal del centro ya por ejemplo tú tienes la palabra este paraguay guay ya la del centro que debe ser cerrada pequeña superior abierta debe ser abierta acuérdate que una abierta es una vocal fuerte la a ya la e o la o entonces acá cuál debe ser cerrada pequeña ya abierta la d marca la d d dedo ya ahora pasamos a la número nueve marca la palabra que presenta concurrencia vocálica o sea que hay dos vocales que se están juntando cuaderno sí mira ve cuaderno castigo no hay plumón tampoco parlante tampoco octubre tampoco cuando cuando te digo quiero que lo comprendas tiene que ver dos vocales juntas acá está la dos vocales juntas por lo tanto la respuesta es la a en la número diez señala palabra que presenta concurrencia vocálica y tritongo al mismo tiempo ya entonces voy a buscar mamá no hay acá mamá acá hay un dictongo sí pero me piden tritongo país acá se al juntar país se separa no 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 y me piden tritongo adiós 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 sí pero acá se junta acá hay un dictongo pero no hay tritongo cielo sí hay concurrencia pero este es dictongo miau sí ya acá hay concurrencia vocálica y tritongo ve miau entonces cuál vas a marcar la letra e ahora pasamos a la número once se para en sílabas las siguientes palabras acá viaje así separado ¿cómo será diario? acá está acá está ya dice desarrollado diario diario piadoso aliado ansiado aviador gloria eso se llama separación ¿correcto? todos acá están formando dictongo ya según las las en se para en sílabas las siguientes palabras escúchame acá ¿cómo lo vas a hacer? baile aquí a ver y si no puedes utiliza tus manos así baile dos sílabas baile caiman caiman dos sílabas separalos escríbelos caigo caigo dos sílabas gaita 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 dos sílabas mayra mayra ya entonces lo separan sílabas todos tienen dos sílabas o sea son bisílabas ya lo escribes practícalo trece escribe la concurrencia vocálica de la palabra aviador ya ¿cuál sería? a ver vamos a separar aviador ¿cuál es la concurrencia vocálica? via via ese via enciérralo escríbelo con rojo puedes escribirla tres sílabas aviador pero aviador con rojo ya para que acuerde que esa es la concurrencia vocálica ¿correcto? sigamos avanzando acá número catorce escribe la concurrencia vocálica de la palabra afuera o sea ¿dónde está juntando? puedes separar las sílabas así a fue era pero fue escríbelo con rojo y enciérralo si es posible para que vean esa es la concurrencia escribe la concurrencia vocálica de la palabra guaylas 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 guay escríbelo con rojo guaylas para que vean que ahí es la concurrencia se juntan a propósito es un tritongo 16 es la consonante que no afecta a un tritongo cuando se encuentra interpuesta es la consonante que no afecta a un tritongo ¿cuál es la que no afecta? decía momentos antes también se le llama la muda ¿y cuál es la muda? ya encontraste la respuesta ya está ya ¿no es cierto? ¿cuál es la letra? la h la e alternativa e es la muda 17 el bello paisaje se podía observar desde la terraza del edificio ¿cuántas palabras con dictongo encontramos? analizamos el no bello no forma paisaje pais sí uno uno anda anotando uno se podía no acá se separa vamos a ver más adelante que es un hiato pero ese es otro tema observar no hay ninguno desde tampoco la menos terraza tampoco del nada edificio si entonces ¿cuántos hay? dos ¿qué vas a marcar? la alternativa B dos 18 es la unión de tres vocales en una misma sílaba es la unión de tres vocales adictongo monotongo dictongo trictongo y ato tres vocales tres vocales miau guau ya sabes la respuesta ¿cuál es? un ¿qué cosa será? trictongo 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 ya unión de tres vocales trictongo tri viene de tres 19 marca la alternativa que presenta un silabeo correcto ya vamos a ver baile totalmente mal no es baile no mal acá vamos a ver cansa cansancio cansancio mal no puede ser cuerpo a ver cuerpo es decir mira su cuerpo no mal acá ahumado sí sí acá está la muda sí ahumado esto está bien sigamos aquí afeitar dice mamá dice un joven de 28 años me voy a afeitar no mal entonces ¿cuál es la respuesta? la D dedo dedo ahumado 20 en la palabra guau encontramos un mira ve u a u vas a observar que siempre en el centro va a estar la vocal fuerte o abierta entonces ¿qué forma esto? acá está la rueda tritongo tritongo fácil ¿verdad? ¿tú puedes hacerlo? por supuesto yo creo que hoy día has aprendido mucho ¿ya? entonces si la veo las palabras correctamente si la veo las palabras correctamente identifico la concurrencia vocálica a ver voy acá voy todo junto todo junto todo todo la concurrencia vocálica pseudónimo seú 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 subraya seú guau 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 subraya guau enjuagar enjuagar juá juá acá está ahí está la concurrencia ahumado au tierra tie tie suelo sue cuerpo cuer bienestar bien vie ciudadela siu siu eso lo subrayas es de la concurrencia vocálica ahora sería malo que yo lo desarrolle todo eso sería malo no yo debo darte la mejor explicación como lo venimos haciendo acá en el colegio pero ahora te toca a ti te toca a ti es un reto cuál es desarrollar la tarea tomar foto y enviar el correo no te olvides no te olvides ya ya esto ya no lo voy a hacerlo yo lo vas a hacer tú bien entonces queridísimos estudiantes que tengan un bonito día ha sido para mí una alegría estar con ustedes un día más de vida siempre dando gracias a Dios amanecemos damos gracias a Dios porque un día un reto para aprender tienen que cuidarse mucho chicos gracias mi fraterno saludo a sus padres mamá papá todo lo que los reen en casa yo sé que en casa también están aprendiendo ya ya no van a contar cuando lleguen acá al colegio un fraterno abrazo nos vemos hasta la próxima clase gracias